Hola, hola mi gente, que bueno que estés con la Teto, aquí voy con Rosita, mi gente voy con Rosita, vamos a comprar el vestido para la fiesta, ¿cómo se llama la fiesta del día 15? El día 15 de septiembre es el día de la independencia patria. Así es, el día 15 es el día de la independencia patria aquí en El Salvador. Eso ya lo vamos a decir de gala. Eso, entonces Rosita escogió un youtuber y ese youtuber fui yo para representar la Teto. Pero, entonces vamos, vamos, vamos en busca, a ver si nos pasa por arriba aquí, vamos en busca del vestido, mi gente, vamos en busca del vestido para comprárselo, la Teto se lo va a comprar a Rosita. Así que no se vayan, quédenseme ahí que cuando estemos llegando ya al mercado del cuartel, ahí le vuelvo a abrir otra vez y vamos a ver qué vestido compramos. No se vayan, quédenseme ahí. Pues ya mi gente, acá vamos a llegar al mercado Escuartel, mi gente, donde le vamos a comprar el vestido a Rosita, mi gente, así que no se vayan. Vamos a entrar al mercado Escuartel y vamos a ver cómo sale todo, aquí tengo Rosita allá, venga. Venga, ahí nos está esperando Rosita. Venga, vamos adentro, vamos adentro. Pues nada, mi gente, vamos a comprar un lindo vestido para el día 15, el día de la independencia, mi gente. La Teto. Rosita escogió a la Teto como representante de ella, así que venga, la Teto va a comprarle su vestido. Pues claro que sí. Venga, que está un poquito oscuro. Venga. Guau, precioso. Ese está lindísimo. ¿Qué talla es? Este es... ¿Qué talla es? Este es... Este está precioso, ese te va a quedar bello. Sí, pues para ustedes. Venga. Pues nada, mi gente, estamos aquí, mi gente, en la tiendecita comprándoles el vestido a Rosita, mi gente. Rosita escogió a la teto como su representante y por supuesto la teto ahí dio el paso al frente como no vamos que estamos saliendo en youtube sí pues mi gente exacto van a venir muchas bailarinas comprando este tipo de vestido nos puedes decir que dónde te podemos ubicar estamos en el mercado es cuartel el bazar marcela pues ya saben mis amigos estamos en el cuartel en el una de las tiendecitas aquí de que tú cuando está la izquierda ahí pues nada vengan a comprar el vestido aquí que aquí hay así que todas esas bailarinas que le falta todavía por comprar los vestidos porque vengan vengan para acá y así es mi gente es comercial no pero no son gratis son gratis son gratis no te preocupes son gratis yo voy a toda esa bailarina mi gente que le falta por comprar el vestido pues mira yo lo pueden comprar así que a todos esos youtubers que están representando a cada bailarina pues bueno vengan aquí al cuartel y aquí a mano izquierda de cuando tú entras por la puerta a la mano izquierda te vas a encontrar esta tiendecita no está bien y así es los colores de el país el salvador su país yo también y el mío también aunque yo sea cubano yo me siento salvadoreño porque vivo con ustedes aquí así que venga y buen salvadoreño claro que sí ya me siento salvadoreño siéntese y ahora estamos de lo mejor pues claro que sí ahora estamos mucho mejor que antes muchísimo pues sí pues sí que sí mira marina guarda en la pared porque lo mismo pero el vuelo todo tiene es que no hay vamos a estar en el parque como bailarían ah de verdad llegamos a buscar en el parque bailando eh oh hola d es y v sí y se te ve precioso precioso ya se está viendo aquí en la cámara precioso te queda, precioso bien lindo especial me lo dio ah no, no se cuanto vale no olvides lo que valga, tranquila ok en serio te voy a poner a usted que te haya hecho ponamelo bajito que aquí ya han vendido a comprar y han comprado barato pero voy a poner en 45 40 déjamelo en 40 y te voy a traer más gente para acá para que te lo compren yo te traigo más gente pero llévame suave venga y te voy a traer más bailarines para acá para que te sigan comprando porque pero me las trae briseta 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 a la sandalia en otro momento en otro momento porque nada más vine preparado para vestir no, 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 no te asustes te muestro el sandalio no, 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 ahorita no es solo ah bueno pues vamos a seguir mi gente trayendo bailarinas para acá venga y 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 para ser tu representante una bailarina tan importante como por aquí una bailarina tan importante me alegra muchísimo de ver a que me haya acogido como su representante para su vestido sinceramente para mí fue un orgullo que ella se acercara y que me dijera que quería que era su representante yo me puse así mi gente pues nada bien así entonces con rosita nos vamos entonces para la plaza libertad mi gente gracias rosita gracias muchísimas gracias por haberme escogido te lo vuelvo y te lo repito y nada ya no cita mi gente ya tiene vestido así que la gente vamos a como sale el día 15 se espera lo que para lo así que nos vemos mi gente y nos vamos muy pendiente exactamente vamos a bailar y vamos a gozar así que les mandamos un beso grande tíralo un beso de grandes a este beso y chao nos vemos mi gente